Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien. Dar las gracias a la gente que se suscribe al canal y la gente que lo apoya compartiendo los vídeos para que el canal vaya creciendo y la gente que le da clic al botón de la campanita. Vamos con un vídeo rápido y es un error que me ha pasado hoy y no me lo esperaba. Aquí estamos viendo una mezcla de abonos que realicé justo el día de hoy y nada para que veáis hoy esto es para hablar un poco de la incompatibilidad que pueden tener los productos. Si no recuerdo mal ya me pasó una vez pero para que tengáis cuidado voy a intentar hacer un vídeo más elaborado sobre el tema de las incompatibilidades y mirar algunas que no recuerdo, buscar un poco por internet y tal, pero voy a dar tres cosas ya que mejor aplicarlas solas. Aquí estamos viendo que hice una abonada con boro porque yo tengo una deficiencia de boro para irla recuperando. Esto es fosfato monoamónico, esto es fósforo, aquí lo estáis viendo que trae un 12 de nitrógeno y un 61% de fósforo. Ya hacía un tiempito que no aplicaba fósforo, entonces aplicar fósforo. Ya que vamos a entrar en la fase de floración, viene importante que la planta esté nutrida con fósforo. Sabemos que es importante, ¿no? Es uno de los elementos que ya tenemos que empezar a ir aplicando porque viene la fase de la floración y cuando no también porque es un nutriente primario el fósforo. Pero recomiendo el fósforo, normalmente se puede mezclar, por ejemplo, se puede mezclar con boro, con zinc o con otros productos, pero yo la recomendación es porque me ha hecho una reacción, una reacción que cuando lo mezclé en la abonadora con el potasio y se ve que hace reacción con algunos tipos de potasio líquido. Entonces, mi recomendación es, para tampoco alargar mucho el vídeo, ya profundizaré, profundizaremos más en el tema de las compatibilidades, pero desde ya digo que, por ejemplo, el fósforo, que este, por ejemplo, es fosfato monoamónico, también otro que vienen de formas líquidas. Acordaros, el fósforo, que es el, su signo, su fórmula química, su signo es la P. Porque el fósforo, cuando vienen los complejos no pasa nada, ¿me entendéis? Por ejemplo, cuando viene un complejo de esto, un complejo es cuando te compras, por ejemplo, un saco como este, que te viene nitrógeno, fósforo y potasio, te viene un 10, 10, 30, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, 10 es de nitrógeno, 10 es de fósforo y 10 es de potasio. En esos complejos no hay problema, cuando viene el fósforo en ese como este, que viene mucho fósforo, mucha cantidad, por eso se llama fosfato monoamónico, tiene, acordémonos, solo tiene un once de nitrógeno y un 61 de fósforo, es bastante, ¿no? Prácticamente es todo fósforo. Entonces, tiene estos abonos, por ejemplo, cuando compráis un abono así, prácticamente, de fósforo, mejor aplicarlo solo, mejor aplicarlo solo para evitar problemas que, como yo, por ejemplo, hoy, que desperdicié en mitad de abono y porque se me hizo una reacción química en la abonadora y se me botó casi todo por fuera el producto, ¿no? Tampoco es que vaya a explotar ni nada de eso, pero estamos desperdiciando producto y si hace esa reacción química, al igual al aplicarlo por las raíces, podemos quemar raíces, ¿no? Entonces me ha hecho una reacción química y no fue con el boro, fue con el potasio líquido. Entonces, más que nada, para que lo tengáis en cuenta y los otros productos que tenemos que tener cuidado siempre es el calcio, el calcio, aplicarlo solo, aunque también hay fórmulas ya de calcio que se pueden mezclar. Yo tengo un calcio aquí líquido que normalmente se puede mezclar, pero para evitar problemas, mi recomendación es que el fósforo, el calcio y el magnesio, el magnesio también puede dar alguna reacción. Mejor aplicarlo solo, por ejemplo, cuando vayamos a aplicar el magnesio, suele ser nitrato de magnesio, es lo que yo he aplicado y sulfato de magnesio. Yo normalmente también lo aplico solo, entonces acordarnos de estos tres productos que suelen hacer algo reacción, sobre todo el calcio. El calcio es uno de los más que suele hacer reacción, por ejemplo, un nitrato cálcico, yo lo suelo aplicar solo, entonces, porque tiene bastante incompatibilidades. Entonces acordémonos de estos tres, ya intentaremos profundizar algo más. El potasio suele ser compatible con los microelementos, con borosín, con todas estas cosas, pero acordémonos de estos tres que son un poquito más, pues eso, que hay que tener más cuidado. El calcio es el primero, hoy estamos hablando del fósforo, que también tiene incompatibilidades, por ejemplo, la incompatibilidad, eso, vuelvo y repito, no me la dio con el boro, me la dio con esta garrafa líquida que se ve, esto es potasio, no es agua, eso es potasio líquido. Entonces me hizo reacción con el potasio. Pues nada, acordémonos, el calcio, el fósforo y el magnesio, mejor yo recomiendo aplicarlo solo, a no ser que haya, que ya haya, hagamos una prueba. Por ejemplo, yo podía haber aplicado el fósforo con el, con el boro y no me hubiera hecho reacción. Entonces, con, hay, no quiero decir que no se puede aplicar con ningún producto, pero, por ejemplo, con el potasio no se puede aplicar porque hace una reacción con este, con este tipo, con este potasio líquido. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con el calcio, con el fósforo y con el magnesio. Pues nada, un vídeo rápido, espero que le sirva y nada, un saludo. Y para consultas, así he dejado un número de teléfono, me podéis preguntar por WhatsApp sin compromiso y si puedo resolver la pregunta o la duda que tengáis, pues por un pequeño aporte, una ayudita al canal, intentaré responderla. Nada, un saludo.